La tarea de la semana es simple y sencilla. Sigamos con el plumón y ahora la tarea es pintarse. ¿Has visto tú este maquillaje artístico que se hace en los cuerpos desnudos? Pues bueno, es el momento y la oportunidad para que tú lo puedas hacer. Hay pinturas basadas en látex que venden en algunas tiendas sexuales especializadas que al momento de tenerlas sobre el cuerpo también genera la sensación y por supuesto al secar se hace como una cubierta como tipo látex y esto favorece un tipo de sensaciones diferentes. Se puede quitar también con agua y jabón. Sin embargo, si no tienes este tipo de pinturas, bueno, seguramente podrás tener por ahí alguna tempera, ¿no? Que puedas estar ahí a lo mejor de tus hijos, ¿no? Esos que quedaron ahí del ciclo escolar pasado. Puedes también, para aquellos que son... El maquillaje, ¿no? Hay personas, pacientes mías embarazadas, con maquillaje, con sus sombras, delineador y eso se pintan cosas en el vientre. Ya cuando está el útero ya muy grande de siete o nueve meses, se pintan cosas. Entonces, puedes usar el maquillaje para pintarte donde te dé la gana. Para decorar, ¿no? También para aquellos que son muy orales. Hay pinturas que tienen sabores que puedes utilizar para tu cuerpo o quizá alguna que tenga un poco más pastosa por sí sola, como a lo mejor alguna semipasta de chocolate que puedas llegar a tu poder hacer. Y entonces podrás utilizar kits de pinceles. La verdad es que en estas tiendas de artículos casi desechables de un precio nada más, hay muchos pinceles diferentes. Hay pinceles del propio maquillaje, ¿no? Algunas ideas, puede ser que compartas con tu pareja todas las esponjas, ¿no? También la esponja te puede ayudar para pintar. O sea, sigue tus instintos, sean creativos. La verdad es que no te pones por el regadero, pon quizá una bolsa de basura abierta, algún mantel plástico. También en estas tiendas venden manteles para cumpleaños, ¿no? Me estás haciendo volar la imaginación con lo que estás diciendo, pero en primer lugar puedes comprar pañales, de esos pañales de adulto, pero que no tienen forma de pañal, sino es un cuadro nada más que son cubre camas. Pones unos dos, no hacen tanto ruido, el plástico es muy delgadito, no te va a desconcentrar. Y se me ocurre todas las cosas que usan para decorar pasteles, Roberta. O sea, hay cosas que se comen, bolitas de menta, bolitas de colores, entonces el Whip ese y la cremita esa que ya viene lista nomás. Imagínate nada más qué bonito un vientre así con Cool Whip y luego con bolitas de menta o de chocolate, ¡qué rico! Y de colores, ¿no? O las sentaderas o la espalda o los pies, no sé. Pero sí, hay que hacerla, la voy a hacer. Y por supuesto, mira, ya esa es otra forma también de asegurarte que no haya regadero. Y aunque llegara a ver, mira, no pasa nada. Si después echas a la lavadora ese par de sábanas y te has divertido, has disfrutado, has degustado a tu pareja y por supuesto, has compartido estos momentos de complicidad y de intimidad que siempre es la finalidad con la que nosotros te dedicamos estas secciones y que, bueno, esperemos que las lleves a la práctica. Por supuesto, también que nos platiques cómo es que te ha ido. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.